Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezuntea y aquí estoy con mucho gusto con ustedes para compartir un poco más de la riqueza del Adviento. Este será el tercer tema que comparto con ustedes. El primero fue el Adviento Evangelizador. Según Adviento Liberador y este lo vamos a titular el Adviento Comprometedor. ¿Qué quiero decir con ello? Que el Adviento tiene que proyectar un compromiso en nuestra vida y para ello me voy a inspirar en la liturgia de la palabra del domingo pasado comenzando por estas palabras que Juan Bautista dirigió a los fariseos y saduceos cuando se acercaban también ellos a recibir su bautismo y les dice hagan ver con sus obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham y todo el árbol que no dé fruto será cortado y arrojado bajado al fuego bueno pues bastante claro bueno Juan Bautista entre las virtudes que tiene como predicador es su claridad al pan pan y al vino vino no se anda con rodeos ¿verdad? entonces hagan ver con sus obras su conversión aquí está la clave pues para que nosotros podamos hablar de un adviento comprometedor la conversión que Jesús nos anuncia la buena nueva de la paz la buena nueva del amor seguida de esa liberación que comentamos la semana pasada que nos libera Cristo de tanto de todos los obstáculos que podamos experimentar en nuestro interior van a tener como fruto que también nosotros también en nuestra vida se encarne se haga vida se haga realidad ese mensaje amoroso ese mensaje del adviento y de la navidad centrado en la paz y en el amor es decir que como nos dice Juan Bautista no nos hagamos ilusiones pensando es que ya estoy bautizado es que yo soy cristiano soy católico soy devoto de la Virgen del Carmen soy devoto por supuesto de la Virgen de Guadalupe soy devoto de San Judas Tadeo y rezo el rosario todos los días y esto y lo otro y lo demás allá dice Juan Bautista no se hagan ilusiones porque todo árbol que no dé frutos será cortado y arrojado al fuego es decir cuáles son los frutos en tu vida de todas esas devociones o de toda esa fe que tienes en la Virgen en los santos en Dios en Jesucristo como traduces todo eso en obras muéstrame dice Santiago muéstrame con tus obras tu fe muéstrame con tus obras tu fe porque si no esa fe está muerta bueno pues al respecto y para aclarar un poco el tema pues tenemos que San Pablo nos hablaba en la segunda lectura de algunas cualidades actitudes virtudes que podíamos practicar nosotros y en la carta a los romanos pues nos dice en el capítulo 15 primero que mantengamos la esperanza bueno esa es una la virtud típica del adviento y pues por mucho que las cosas se pongan difíciles en nuestra vida o en la vida de nuestra sociedad de nuestro mundo nosotros nosotros los cristianos tenemos que ser gente de esperanza no ser gente de ratista y con esas actitudes negativas de que esto ya no ya ya no hay nada que hacer este mundo va del hechito al precipicio pronto va a llegar el fin del mundo y ya pues no hay nada bueno pues no eso no es lo propio nuestro mantengamos la esperanza ¿por qué? porque la esperanza nuestra es Cristo porque nuestra esperanza está puesta en las promesas de Dios no en las fechorías de los seres humanos no en la falta de responsabilidad o en la irresponsabilidad de los políticos de muchos países que ponen en peligro la la vida de tantos y de la sociedad del mundo en general dicen ¿no? bueno entonces mantengamos la esperanza y mantener la esperanza pues supone también que estemos en oración porque el Adviento es tiempo de un tiempo fuerte también de de oración de la manera que que cada uno crea más conveniente pues por ejemplo en este caso rezar el rosario eh particularmente en los misterios gozosos pues son una manera para estar en comunión con la Virgen María que también ella o ella es por así decirlo no también sino ella es el ejemplo por excelencia de la persona que espera la Virgen de la esperanza la Virgen de la esperanza que en muchos lugares o en algunas imágenes se representa la Virgen María encinta con un sol un sol un sol en su seno en la pues en la parte de afuera de digamos de su de su pancita como decimos aquí en México de su seno donde supuestamente está Jesús gestándose para nacer la Virgen de la esperanza espera contra toda esperanza desde el que el ángel le anuncia que va a ser la madre del Mesías hasta el final hasta la muerte María es la esperanza viva que espera que se cumplan las promesas de que se cumpla lo que su hijo ha dicho espera la resurrección por supuesto y no necesita ir al sepulcro y menos ir a ungirlo pensando que ya se acabó todo sino que espera espera la resurrección y porque esa esperanza es irrefutable es indudable los evangelios no nos dan ningún relato de Jesús apareciéndose a ella después de la resurrección bueno entonces la esperanza otro punto que nos ofrece San Pablo o otra recomendación que nos hace es vivir en perfecta armonía unos con otros conforme al Espíritu de Cristo Jesús perfecta armonía unos con otros la verdad que San Pablo lo apunta bien alto no solamente vivir en armonía sino en armonía perfecta unos con otros en armonía es decir evitando por una parte todo pleito todo conflicto toda contradicción o contrariedad que pueda perjudicar nuestras relaciones y en segundo lugar pues que se vea en nuestro modo de tratarnos en el modo de hablarnos en el modo de relacionarnos se vea esa buena relación esa armonía entre nosotros como hermanos como hermanos como amigos nuestro modo de de hablar nuestro modo de tratarnos en todo se vea esa armonía la armonía normalmente se aplica particularmente a un grupo musical cuando todos están bajo la batuta del director tanto sea que están cantando o que están tocando instrumentos y de tal manera se compaginan las voces y los instrumentos que da gusto escuchar esa es una música armónica y luego tenemos otra cualidad que nos recomienda san pablo acójanse los unos a los otros como cristo los acogió a ustedes acójanse acogerse y acogerse pues ante todo y sobre todo psicológicamente moralmente espiritualmente acogerse aceptarse aceptarse es decir que en nuestras relaciones pues haya esa actitud de aceptar a esta persona como es porque las personas somos como somos cada uno somos a nuestra manera entonces aceptarnos te acepto a ti quiero decir no necesito que cambies nada para que yo te acepte así como eres con tus cualidades y defectos así como cristo dice nos acoge a nosotros precisamente jesucristo nos dice como viene a evangelizar a los alejados a curar a los enfermos a perdonar a los pecadores a ofrecer la gracia a todos los justos y pecadores cercanos y lejanos ¿por qué? porque el motivo y la fuerza de esa acogida está en el amor en el amor y en cuarto lugar nos dice san pablo que como cristo se puso al servicio del pueblo judío así también nosotros nos pongamos al servicio unos de otros algo que jesús nos lo dejó como casi como testamento como una manera de traducir el amor cuando nos dice que se amen unos a otros como yo los he amado y fíjense yo siendo su señor como ustedes me llaman pues me he puesto a lavarles los pies les he lavado los pies ojalá que ustedes también hagan lo mismo entonces el servicio el servicio o servirnos sin darnos cuenta en general nos servimos unos a otros de nuestros trabajos el carpintero que hace una puerta que le han encargado está sirviendo el herrero que hace una ventana de fierro o un mosquitero pues está sirviendo al cliente el médico sirve el dentista que sirve a sus creyentes el abogado que defiende a alguien está sirviendo etcétera los políticos pues también son servidores de la justicia y el bienestar de su país el papa se nombra siervo de los siervos de Dios y así sucesivamente de tal manera que el concilio de la iglesia en uno de los documentos no recuerdo si es sobre la iglesia en el mundo actual dice que o sobre la iglesia servir es reinar servir es reinar por eso pues San Pablo nos dirá que Jesús que se hace obediente para servir el plan de salvación de Dios será proclamado Señor entonces en ese sentido servir es reinar y para nosotros servir es reinar sobre nuestro egoísmo es reinar sobre nuestra avaricia sobre nuestra envidia sobre todo aquello que nos encierra o nos quiera encerrar en nosotros mismos y hacernos el centro exclusivo de nuestra vida a ver que podemos hacer servicios pues muchos servicios podemos hacer en la casa no dejar solo a la mamá o a la esposa que haga los quehaceres de la casa es un sitio una oportunidad muy hermosa para servirnos luego pues en el oficio en el trabajo que tenemos servir es hacer el trabajo como servicio que se note que lo hacemos con gusto que no lo hacemos solamente por ganar dinero sino por servir a los demás yo puedo decir que en mi experiencia al menos con el mundo de la sanidad pues no recuerdo a ningún médico o médica que me hayan servido o me hayan atendido de mala manera más bien me ha llamado siempre la atención su su bondad y su familiaridad tanto en todas las partes donde donde he vivido bueno y después estos son los puntos que nos ofrece San Pablo para vivir una conversión activa una conversión comprometida con la vida pero también en la primera lectura donde se nos hablaba del Mesías se decían cosas bastante interesantes después de describir o decir que sobre él descansaría o descendería se mostraría y actuaría el Espíritu de Dios con todos sus dones se dice de él que no juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas que defenderá con justicia el desamparado y con equidad dará sentencia al pobre fíjense que 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 importante que interesante que práctico que realista este modo de o esta descripción del del modo de actuar del Mesías que va a ser el príncipe de la paz el príncipe de la reconciliación y del amor de Dios entre nosotros no juzgar por apariencias pensemos lo fácil que se nos hace no dar sentencias y juicios de oídas por lo que nos han dicho etcétera defender con justicia al desamparado hay tanta gente desamparada sin voz como si no tuvieran derechos tenemos que estar ahí entre ellos los bebés engendrados en el seno de una de una mamá y que pueden ser víctimas de aborto ellos son son seres humanos desamparados porque hay demasiadas personas que no tienen esa delicadeza para defender la vida y el aborto se produce de una manera escandalosa por cientos de miles en muchos países en la mayoría de los países el mayor o mayor número según las leyes pero que tremendo verdad luego están tantas personas desamparadas pobres en la calle ancianos todas esas personas tenemos que mirarles por lo menos saber que existen y ver que podemos hacer por ellos están de distinta manera se puede podemos trabajar por defender sus derechos y como fruto de todo eso nos describe el profeta Isaías como la presencia del Mesías el reinado del Mesías que es un reinado de paz va a hacer posible la convivencia entre los más enemigos y nos da ejemplos unos ejemplos tomados de la naturaleza ¿quién pensará que puede habitar el lobo con el cordero? bueno pues pues sí la pantera se echará con el cabrito el novillo y el león paserán juntos y un muchachito los apacentará la vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntos el león comerá paja con el buey o sea qué más queremos para creer para esperar para tener una actitud optimista positiva ante la venida del Señor para suspirar por el Señor que renueve nosotros la fuerza de su presencia salvadora porque hoy hay muchos lobos panteras leones osos en la sociedad y en el mundo que atentan contra la seguridad como he dicho antes contra la seguridad contra la supervivencia de la raza humana en este planeta maravilloso hermoso es la tierra entonces tenemos que pedir a Dios y trabajar nosotros porque estamos hablando de un adviento comprometido por ser instrumentos de paz hazme un instrumento de tu paz Señor que donde haya odio yo lleve el amor donde haya odio lleve el amor donde haya guerra lleve la paz dos aspectos importantes de nuestro mundo que hemos de procurar no solamente pedir al Señor sino ver que puede hacer yo en el medio donde yo vivo en mi familia en mi comunidad religiosa en mi comunidad parroquial en el pueblo en el rancho en la ciudad donde yo vivo sobre todo si veo que hay problemas discrepancias enemistades hostilidades entre las personas veamos busquemos de todas maneras posibles por ser instrumentos de paz de concordia de armonía de acogida para esas personas y esta va a ser la conversión activa que nos habla o que nos propone Juan Bautista y nos la propone de una manera pues poco menos que necesaria bueno necesaria porque va a decir poco menos así no la propone sino todo lo demás no tiene sentido por eso dice no se hagan ilusiones pensando en otras cosas que hacen buenas que rezan mucho que tienen que ver mucho la iglesia etcétera devociones particulares personales no el cristiano mientras no se manifiesta en sus relaciones sociales comunitarias en la iglesia en su parroquia o en la sociedad donde vive mientras no no se comprometa en proyectos de estas comunidades religiosas o civiles su conversión no sabemos si es sincera para eso una vez más la palabra de Dios nos recuerda que Jesucristo nos comunica su espíritu él nos va a dar nos va a compartir ese espíritu que movió su vida siempre ese espíritu que es amor fuego fuego como es el fuego del amor así que aunque no sea pentecostés pero hemos recibido al Espíritu Santo nosotros somos templos del Espíritu Santo ocupemos al Espíritu no lo dejemos ahí abandonado y olvidado al Espíritu Santo porque él es el maestro él es el defensor él es el abogado que nos lleva a la plenitud de la verdad y nos defiende del poder del mal entonces ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles infundes bueno te hemos recibido en el bautismo no te vayas no te vayas de nosotros responsabilidad pues que habiendo recibido el amor de Dios a través del Espíritu Santo nuestro bautismo luego vivamos de cualquier manera porque todo el mundo dice todo el mundo hace todo el mundo así etcétera hola queridos hermanos amigos que me escuchan preparemos el camino del Señor hagamos rectos sus senderos y todos podrán ver la salvación de Dios en la Navidad es el deseo profundo que tengo para todos ustedes porque el mundo nos necesita a nosotros los cristianos a los creyentes en Jesús para mejorar la situación de nuestro mundo de nuestra sociedad y ante todo y sobre todo poner un toque de optimismo a todo lo que constituye nuestra vida humana donde quiera que vivamos el Señor nos acompañe en este camino de conversión del Adviento acercándonos al amor acercándonos a la vida acercándonos a la gracia y a la verdad que Dios nos comparte en su Hijo Jesucristo paz y bien y queramos ¡Gracias!